Los puñuelos Asado de hace dos días Asado de burro Asado de alpaca Asado de chota Asado de Torreblanca Para para una tienda para comprar El brillo de sus frentes Los van a encequecer El equipo Shaulí El equipo Shaulí El equipo Shaulí El equipo Shaulí Cabeza de acero Puta que ese carro brilla Pierna y cabeza de acero A la mierda No che eso Puta madre No, es una parte nomás Tío Está subido Dale, dale Está subido Si hasta con la que estrocha Inmecil La que estrocha es Dicen Puta has usado bien tus zapatos No se llegar cochino Dicen Si, que el chico ya vino acá Adiós un poco Un poco Estos pasos Estos pasos Estos pasos Estos pasos Estos pasos Si o no? Lo que me dijiste que no traes No ¿Qué? Por donde? Te cago No 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 ¿Qué pasa? Se cago Esa ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Cómo han Zaid? A la mierda ¿Cara? ¿Estos pasos Que mierda? ¿No? No Yo soy Si se han peleado Si se comen Yo toco guitarra No, yo toco mejor No, yo toco mejor ¿También toca guitarra no? Yo toco chicha No, 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 yo estoy escuchando. ¡Hala! ¡Muy bien! ¡No besito! ¡Exacto! ¡Los! ¡Miguel, le pisas ya! ¡Le pisas! ¡No te vas a olvidar! La dirección da, Cholo. ¡No, no, no! Hasta que suene la llanta. ¡Chimiborrachito! ¡Chimiborrachito! ¡Chicos, el 24 vamos a Ica! ¿Otra vez? De Julio. ¡Julio! ¡Hola, güey! El aniversario es a mí. ¡Hola, mierda! ¿Van a hacer el aniversario de acá de Arequipa? ¿Ica? No, Arequipa tiene que ser P. También. ¿Pero? No, no, equipo. No te vas a olvidarte. El bugger me das P. ¡Tejo! Es un nexo, falsos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué hizo? ¡Oh, me iré! ¡Me alejé! ¡Me alejé! ¡Estamos de amorzando la gente de Sami! ¡No, sana, no, sana! ¡No nos ha estado demasiado! ¡Es así! Polo, casaca, carros, ¿qué falta? Instrumentos nuevos Agrupación Panzami, va a ser Se me ha tanto tragado Pues para disimular, dice Peque, el Miguel ha apostado con los adelantos De todos los chivos ¿Cuál? ¿Sabes que habías apostado con los adelantos? No, 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 no Mejor mandamos a hacerlo, don Miguel El poxy, ya estamos en el poxy ¿La saquea inmortal? Tengo que sacar un grotón, unos piñales Y hay unos piñales, ¿no? Los pañales Ahí está Oye, ya me ha dado ¿Qué te ha dado? Tres, espere, tú me das una No sé, pendejo Ahí está, pendejo ¿Cómo escucha quién quieres que coma peso? No hay chica, hijo No te pases, tampoco No te pases, no te pases Discúlpame Se ve la cagada Ah, mierda Sí, cuellito Sí, vamos a ir a la ramata y a Coracora ¿Dónde queda Coracora? ¿Dónde queda Coracora? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Coracora? ¿Dónde queda Coracora? ¿Dónde queda el bloco? No sé Yo voy a hacer lo mismo que el chino Vamos a los tallos para' las Chato. Repite. Chato, estás despedido. Repite, pe, repite. Estás despedido, Chato. Repite, pe. Repite, pe. Repite, pe. Flacas. ¿Qué? Chato, estás despedido. Chato, estás despedido. ¡Ah! ¡Muchilloso! Es para todos. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde te la azotan me a pedir? No sé esto. Puta, no me das galletas, putas seco. Puta, mejor me hubieras dado galletas. ¡Ah, cabrón! Ya no, galletas secas. No, galletas secas. ¡Ah, cabrón! ¡Totorani! ¡Nunca te falle! ¡Ah! ¡Siempre! ¡No, no, no! Hay que pagarle, hay que pagarle. Segunda, segunda. Dale, dale. Oye, va a ser chachita ya. Tu gorro, tu gorro. ¡Salale, lula, lula! ¡Acá hay gorro, acá hay gorro! ¡Cá hay gorro! ¡Cá hay gorro! ¡Oh, qué! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo quieres hacer gorro? Chato, ya que me... Colaboración fe Es vacío Colaboración fe A una gaseosa si quiero Esa pepa la garganta Cállate, vamos a hablar huevás Toma pero cállate A temazo, a temazo Salada Chino Mochino no estás haciendo esta No, si, estamos en la casi última parte No, hay que serlo bien, no se siente Que, en toda parte No, esa parte le dibuja al bajo No, esa parte le dibuja al bajo No, eso Él está haciendo, pero al final ya Vamos a le festejo a esa parcita Repetimos cuáles Pan, 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 pan Ah, te voy a matar con cervecita Bueno, bueno, ahora me acordé del escenario No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Damos peces! ¡Oh puta que catarata! ¡Mira la catarata! ¡Oy bro! ¡Aquí era la nota mano! ¡Causa! Así es camino a Bankai No Es más verde ¡Está escuchando! ¡Mario! ¡Habla el espíritu! ¿O no es Chukibamba? ¿Por qué hacemos ese Chukibamba? ¡Claro! ¿Qué? ¡Mario! 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 ¡Causita! 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 La luna ha dicho una gruesa y larga Baja, baja esta luna, baja, baja Ay, no se puede Baja No pico la nariz todavía por adentro Ay, mi celular ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya me está asustando ¿Está asustando yo ya? Esa cara de encerro ¿Qué mierda? ¿Están matando? Ay, mi moto causa Oye, Kenny, sacibono ¿Qué es una esposa de sacibono? ¿Qué te pasa? No puede estar tranquilo ¿Dónde está mi canción? Es que no puedo Tomar un favor que el salir No hay malo en mi cabeza No hay malo en mi cabeza No hay malo No hay malo No hay malo No hay malo No hay muy inhabitant Mierda Me cagaron Yo lo iba pero rojeando Me cagó la curva No hay malo ¡Bravo! 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 ¡Det's safe to hear Alan y Ray ¡�ó Thanos come todo! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Eh мощoso! ¡No 매�o durchaus ¡No, chau! Pazzo, mierda. Pazzo. ¡Oh, ya le encabezas! ¡No se que esa no va a ir a ya, para que lo veas! ¡Pues si te es mierda! ¡Pazzo! ¿Qué quieres a pasar? ¡Por coche de tu mano! ¡Saltará! ¡No! ¡No! ¡No tomas peso! ¡No! ¡Te sacamos! ¡No seas pendejo mierda! ¡Hala! ¡Oye, bote esa hueá! ¡No me bote! ¡Ay, carajo! ¡Mierda! ¿Qué comes, hombre? ¡Ay, hay que comprar papita! ¡Más mierda! ¡Más mierda! ¡Hala! ¡Cuál es ese mito! ¡Mierda! ¡Hala! ¡¿Cómo vas a escuchar?! ¡Mierda! ¡Pues si te haces! ¡Mierda! Oh, el chino lo agarra de su puerquito Gavis ¡Ibén! ¿Por qué me despierto? ¿Por qué no? No, 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 no ¡No! ¡Eso es chino, no seas pe*** ¿Qué es lo que me has visto? ¡Eso es chino! ¡Eso es chino! ¡Ah, no! ¡Eso es chino! pero no seas pendejo yo me compre el mio que rico graba de noche si hay linea tu tienes linea? no si pásamela nueve apaga todo ya al venir vamos a cerrar si no 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 bailecito no 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 te cueras cuando estás al señor No quieras, no tienes que ir Y no te cueras cuando estás al señor No te cueras cuando estás al señor ¡Vara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Zapadrena! ¡Sapatera! 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 ¡Y la chiquita se arriba! ¡¿Dónde está la teque bachera?! ¡Y la chiquita se arriba! ¡Y la chiquita se arriba! ¡Ey! ¡La guitarra se arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La chiquita se arriba! ¡Eso! Y la chiquita se arriba no es tan grande ¡Puedo ganar eso! ¡No se vale mucho que eso! ¡No se vale mucho que eso! ¡No! ¡No! Y vuela, vuela Cinco, seis y siete Mucho maldito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!